Dialecto es una exposición que reúne 400 obras y más de 200 artistas. En realidad, esta exposición lo que reúne es, por un lado, la colección de la Comunidad de Madrid y, por otro lado, la colección de la Fundación Arco. Pero en Dialecto hay algo que vertebra toda la exposición, que es la propia historia de Madrid. Madrid tiene su propia historia del arte que no necesita estar supeditada, digamos, a las tendencias internacionales y que puede hablar de una idiosincrasia propia que empieza desde la propia vanguardia hasta llegar a un presente precisamente muy heterodoxo. Creemos que hemos conseguido articular una serie de relatos que precisamente contradicen un poco los relatos tradicionales de la historia del arte con mayúsculas, que nos permiten contar microhistorias, anécdotas que tienen más que ver con lo local o lo feminista y que nos permiten romper con un canon tradicional y precisamente utilizar una colección para pensar de otra manera. Gracias por ver el video.